Un consejo para esas personas que quieren comprar casa ahorita en el 2024, con todas estas políticas que los bancos son cada vez más difíciles sacar una casa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué debe ser la persona ahorita en el 2024? Mira, yo creo que esto es un gran aviso porque desde hace mucho tiempo el sector inmobiliario ha estado en un auge, pero como todas las economías sufren ajustes que al final de la historia estandarizan otro tipo de política. Entonces siempre va a ser importante una inversión y nada de lo que hoy cuesta, por decirte, un dólar en el 2025 te va a volver a costar un dólar, te va a costar 1.25, te va a costar 1.50. Dicho en otras palabras, conozco muchos prospectos de clientes y clientes que se han acercado, no, que yo quiero esta casa, que no sé qué, y de repente te dicen, no, está muy cara. Le tengo una noticia, el próximo año va a estar más cara y en el 2026 más cara y el costo de vida más costoso. Y recuerda que Panamá no emite moneda y al no emitir moneda dependemos directamente de la economía o de la circulación del dólar, que es la moneda oficial de los Estados Unidos de América. Entonces, eso provoca que las fuentes de financiamiento panameñas dependan de estas tasas de intereses que si suben allá, suben acá y dependemos de todos los factores que de manera directa afectan a Estados Unidos. Consejo, prepárense, ahorren, tengan su estudio y su presupuesto de cómo lo van a hacer, de cómo pueden acomodar su economía, su flujo de efectivo, su capacidad de pago y su nivel de deuda. Se ponen una meta para el ahorro, para completar el abono inicial y estando listos, entonces salen a buscar, pero para eso tienen que hacer el ejercicio de cotizar, de cuidar el crédito. Cuando hablo de cuidar el crédito me refiero directamente a cumplir con sus pagos a tiempo, mantener buenas referencias de crédito para que su score de crédito sea un score aceptable en los bancos, que hoy por hoy es de 560. Entonces, si usted no cumple con esta puntuación, es muy probable que los bancos le digan que no es sujeto de crédito, pero esta puntuación se trabaja. Por ejemplo, si usted no tiene ningún tipo de producto que le ayude a crear referencias de crédito, entonces usted se prepara y saca un producto básico que le ayude a hacer ese camino, a ese recorrido, pero de una manera responsable, para que al momento en que usted vaya a comprar la casa, entonces usted tenga el puntaje mínimo requerido y si ya es sujeto de crédito porque tiene otro tipo de obligaciones, entonces trabajar en mantenerlas al día, mantener esas tarjetas en un buen nivel, pagarlas a tiempo, para que a la hora de hacer esa revisión no se complique y usted pase con un cliente triple A y sea aprobado para su hipoteca. ¡Gracias!